Vamos a recibir un fuerte aplauso directamente desde el 88 Municipio Cifonte a la tía a la tía a la tía Martínez un aplauso pues Quiero feliz con Pinta por estar aquí hoy acompañando a mis vecinos estoy cansada estoy cansada poco a poco bueno y les voy a dedicar esta canción porque siempre me han dicho que se la canten con mucho amor mucho también con mucho amor con mucho amor no 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 abriendo el agua que va a bajar Si entiendo el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba ella me va a cantar lo dulce de tu lugar que no me deseas mi cielo que con tu pelo jugaba si entiendo el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba ella me va a bailar lo dulce de tu lugar que no me deseas mi cielo que con tu pelo jugaba mi adoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!